Estuvimos en la primera de sus dos semanas de salud que organiza en el año el CETI 106 de Ciudad Fernández, donde el objetivo es que sus 500 estudiantes puedan acceder a temas de salud preventiva y vacunas que lo sigan fortaleciendo en su crecimiento y mayor rendimiento, dijo el jefe de servicios escolares Héctor José Moreno Monsiváis. En el marco de la Semana de la Salud que se maneja año con año, en esta vez van a ser dos, unos ahorita y otros en la segunda quincena de mayo, en el marco de la Semana de la Salud se llevan a cabo algunas actividades, viene personal del sector salud a realizar algunas actividades, exposiciones, demostraciones y en esta ocasión tenemos a un grupo de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social que viene con nosotros a trabajar sobre la cuestión de la vacunación. Chicos que no tienen completo su esquema de vacunación se traen su cartilla, se les avisó a los papás de la comunidad de 706 que trajeran su cartilla para que se le actualizaran las vacunas, de hecho tenemos muy buena participación por parte de los papás, muchas gracias, porque mandan a los chicos con sus cartillas. En esta ocasión, con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se instalaron diversos módulos de prevención para la salud, entre los que se incluyó además la vacunación para completar esquemas. Esto es también por parte de un programa muy importante que llevamos en DGETI, que se llama FOMALASA, el fomento a la salud, en el cual se tratan todos estos temas durante todo el año, semanas del tabaquismo, sobre el SIDA, cáncer de mama, entonces siempre desarrollamos esas actividades durante todo el año, en esta ocasión pues nos toca esta exposición por parte de la enfermera y la cuestión de la vacunación por parte de la Secretaría de Salud. 500, es la totalidad de nuestra matrícula, más de 500 alumnos, y de ahí, bueno, los que tengan el faltante de las vacunas, pues se les aplicará. La institución se mantiene siempre pendiente del desarrollo de los jóvenes, cuyas edades fluctúen entre los 16 hasta la mayoría de edad. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.